¡Uuuuuh! ¡Feliz reencuentro, amigos mágicos! Yo soy Samag. Y el día de hoy les voy a dar un hechizo para conseguir pareja. Porque habrá algunos brujitos, brujitas, o alguien por ahí que no tiene esa pareja esperada, esa pareja maravillosa. Entonces, pues es buen momento para comenzar con esto, ¿sí? Vamos a hacer ese hechizo un día viernes. Tiene que ser un día viernes a las 8 de la noche. Pero debemos tomar en cuenta que debe ser en luna creciente o llena. Va creciendo la luna hasta llegar a llena. Todo ese periodo es muy bueno para poder hacer tu hechizo. De preferencia, por supuesto, que sea luna llena. Pero hay que ver aquí si coincide un viernes con una luna llena. Entonces, bueno, va a ser en este momento, en un viernes de luna llena. Vas a tener una vela. Puede ser que no esté en un frasco, no hay problema. Pero puede ser, es una vela normal, como cuando se va la luz. Vas a utilizar aceite de rosa. Acuérdense, pues a mí me encanta Toterra. Y entonces, un aceitito de rosa. Lo que vas a hacer con ese aceite esencial de rosa es que te lo vas a untar como perfume. Te lo vas a untar en toda esta parte. Y con ese aceite de rosa vas a ungir también tu vela. Es necesario que mires a la luna. Entonces, trata de ubicar un lugar en donde la luna esté cerca. Y ya que esté cerca la luna, vas a repetir esta oración tres veces. En el nombre de la grandiosa, por el poder del amor y en mi magna presencia, encuentro una pareja, por derecho de conciencia, justa, física, astral, emocional, mental y espiritual. En el nombre de la grandiosa, por el poder del amor y en mi magna presencia, encuentro una pareja, por derecho de conciencia, justa, física, astral, emocional, mental y espiritual. En el nombre de la grandiosa, por el poder del amor y en mi magna presencia, encuentro una pareja, por derecho de conciencia, justa, física, astral, emocional, mental y espiritual. Recuerda que si quieres encontrar más hechizos, los vas a poder ubicar en mi libro del diario de una bruja. En la segunda sección hay varios hechizos muy sencillos que puedes hacer en tu casa. Y bueno, no te pierdas nuestras cápsulas y más hechizos aquí en este canal de Mundo Alquimista. Bendiciones, feliz reencuentro, feliz partida.